Al respecto, el público de la noticia respondió mediante las redes sociales sobre cómo se debe actuar en este tema del comercio informal en Monterrey. Muy dividida y diversa fue la opinión que el público del Facebook de las noticias escribió en el muro de la página al responder. ¿Qué cree usted que deban hacer las autoridades para acabar con los puesteros y comercio informal? Algunos externaron que aplicar impuestos en este tipo de comercios sería una manera de reducir los negocios informales. Otros defendieron a las familias que cuentan con locales establecidos sobre las banquetas, justificando el estatus en el que trabajan por la falta de solvencia económica. Otra parte de los cibernautas dijo estar inconforme con la colocación de los también llamados puesteros en las banquetas. Solo una pregunta, ¿para qué se hicieron las banquetas? ¿Para el tránsito de las personas o para los puesteros? expresó uno de los visitantes al Facebook de las noticias. Solo por hacer referencia a una de las cientos de respuestas que obtuvo esta pregunta. ¿Y usted qué cree que deban hacer las autoridades para acabar con los puesteros y comercio informal? Rox García, Noticieros Televisa.